Hola mis queridos seguidores, no olviden suscribirse a mi canal antes de pasar a nuestras noticias, aquí están nuestras noticias. Estalló una gran crisis en el set de la serie Emanet. Es la Turcolu y las afirmaciones del productor sorprendieron. La serie Emanet transmitida por las pantallas de Canal 7 tiene una audiencia anquilosada. La serie, que llama mucho la atención, llega a las pantallas a diario. Una tensión en el plató de la serie, que seguida con curiosidad por el público todos los días, llamó mucho la atención. Se afirmó que Slatur Colu, quien interpretó el papel principal con Alil Brahim Ceyhan en la serie, no asistió al rodaje del final de temporada. Si bien la crisis entre la producción de Caramelo y el actor se reflejó en los medios, la declaración también sorprendió. En las alegaciones de la productora sobre el actor principal, se afirma que Slatur Colu quería dejar la serie y no acudió al plató para el último episodio de la segunda temporada. Caramel Yapma ha publicado un comunicado sobre el tema en las redes sociales. Caramel Productions afirmó que en la tercera temporada, el actor no quiso participar en la serie y exigió que se rescindiera su contrato, pero fue rechazado por la continuación de su historia. La declaración de Caramel Yapma, que afirmó que Slatur Colu no participó en los tiroteos del final de temporada debido a la tensión experimentada en el set, es la siguiente. Slatur Colu, la actriz principal de nuestra serie, informó a nuestra compañía que no quería estar en la tercera temporada, y consideramos que esta solicitud no era apropiada ya que su contrato y su historia continúan. En la última semana de rodaje, nuestro actor nos informó a través de su abogado que su contrato debía rescindirse de inmediato, de lo contrario no estaría en el plato. Esta solicitud también fue rechazada por nosotros porque el contrato aún está en curso. Desafortunadamente, nuestra actriz Slatur Colu no participó en el rodaje del final de temporada, lo que provocó que el final se completara con un doble. El actor tampoco participó en las tomas tisar de la nueva temporada, que se solicitó a la producción, y cortó por completo toda comunicación con nuestra empresa. Esta actitud, incompatible con los principios profesionales y las normas éticas universales, nos ha colocado bajo una gran carga moral y material frente a nuestros interlocutores. Queremos expresar que lamentamos especialmente esta situación provocada por nuestro jugador, que ha victimizado a nuestros televidentes, a nuestro canal emisor, Canal 7, acompañando a nuestra distribuidora y canales emisores en el extranjero, con su comportamiento, que supera los millones en el país y en el extranjero. Por la presente, todos estos actos ilegales de nuestro jugador están siendo evaluados por nosotros y nuestro equipo legal. Tomaremos todos los recursos legales necesarios de acuerdo con el resultado a alcanzar, lo anunciamos a nuestros valiosos televidentes en Turquía y en el extranjero, nuestro canal de transmisión y nuestras emisoras en el extranjero. Continuando con éxito durante dos temporadas, la serie Emanet es una producción que atrae gran atención, especialmente en el extranjero. Se inició un proceso legal cuando Slaturkolu no quiso participar en la tercera temporada de la serie y, luego de que la compañía no aceptara, no fue al rodaje del final de temporada. Los actores principales de la serie, Slaturkolu y Alilbraim Feyan, siempre estuvieron en la agenda como una muy buena pareja en las redes sociales. La crisis entre Caramel Yapm y Slaturkolu llega a los tribunales. Por cierto, después de esta declaración de Caramel Yapm, vino una declaración de Slaturkolu. El reclamo de Mahabing de Slaturkolu, quien hizo una declaración a través de su abogado, fue un detalle llamativo. Aquí están todos los detalles de esa declaración. Mi cliente Slaturkolu, Caramel Yapm y Alilbraim Feyan, interpretó el papel principal en la serie de televisión diaria llamada Emanet durante dos años en condiciones muy difíciles con gran devoción, determinación y lealtad. Mi cliente, junto con todo el personal del plató y sus compañeras actrices, ha continuado devotamente los rodajes en un entorno de trabajo muy duro hasta el día de hoy. Aunque mi cliente le informó al productor que no podía continuar trabajando en estas duras condiciones, no se logró ninguna mejora en los días y horarios de filmación, en el ambiente de trabajo y en el estilo y comportamiento del supervisor de mi cliente hacia mi cliente, y no hubo solución. Se encontró al respecto. Incluso en los días en que mi cliente estaba enfermo y de baja, se vio obligado a trabajar por la fuerza y el acoso para la formación de series. Mi cliente informó al productor en enero de 2022 que no podría continuar física y psicológicamente en estas condiciones de trabajo tan difíciles y que no quería participar en la tercera temporada de la serie, y el productor y mi cliente verbalmente estuve de acuerdo en que mi cliente terminaría al final de la segunda temporada de la serie. Sin embargo, mientras se filmaban los últimos episodios de la temporada 2, el productor de repente olvidó todos estos acuerdos verbales y afirmó que la serie se extendió a la temporada 3 con una decisión unilateral, y que incluso mientras el canal decidiera continuar, en la serie continuaría por temporadas indefinidas y mi cliente tenía que cumplir con esto. Ante este hecho consumado, que mi cliente nunca esperó, no se le entregó una copia del contrato en la etapa de firma, por lo que las condiciones de la tercera temporada son el salario más le pidió al productor una copia del contrato, primero verbalmente y luego con una carta de advertencia, para evaluar la mejora de las condiciones de trabajo que se habían vuelto insoportables y discutir estos temas. Después de esta advertencia, el productor inició una increíble e inaceptable campaña de calumnias, amenazas, insultos y difamación en contra de mi cliente, en lugar de resolver este proceso de buena fe entregándole una copia del contrato a mi cliente. El productor, que no estaba satisfecho con esto, trató de poner en una situación difícil a mi cliente, aunque mi cliente no había declarado que había rescindido el contrato en ningún medio, al filmar el día que mi cliente había informado que tenía un informe. Y manteniendo un informe de que mi cliente no participó en los tiroteos a través del notario público en esa fecha. No contento con eso, el productor hizo acusaciones falsas y calumnias sobre mi cliente frente a todo el elenco y los actores, y profirió amenazas en ausencia de mi cliente. Mientras mi cliente buscaba una solución a este problema con todas sus buenas intenciones, el productor Caramel Yapmeltidi el 16 de mayo de 2022. Se enteró de que éste había hecho una declaración de prensa calumniosa y falsa sobre él. Peor aún, el productor Caramel Yapmeltidi éste ha revelado su lenguaje soez contra mi cliente durante dos años, en la carta de advertencia que envió a mi cliente, y en la advertencia antes mencionada, acusó a mi cliente de mentir, tener malas intenciones y hacer un informe médico falso, de una manera que viola los derechos personales de mi cliente y a pesar de la ausencia de pruebas concretas al respecto. Naturalmente, está fuera de discusión que pueda seguir su camino con un productor que se acerca a mi cliente con un tono tan duro y no duda en insultar y calumniar a mi cliente incluso en el aviso que envió a través de un notario público. Nadie, no puedo esperar y exigir que mi cliente continúe en un proyecto que dañará irremediablemente su personalidad y dignidad. En la declaración de prensa que hizo, consideró a mi cliente como un esclavo y usó como arma el contrato que le hizo firmar a mi cliente, y además ocultó insistentemente este contrato a mi cliente, pensando que podría aplicar todo tipo de maabing, y creyendo que tenía que trabajar bajo su honor pisoteando el honor de mi cliente a pesar de todo tipo de insultos, amenazas y presiones productor caramel production el titieste y punto, debido a estos eventos, el contrato se ha rescindido legítimamente a partir de hoy y mi cliente no estará en la tercera temporada de la serie de televisión llamada Emanet. Se somete respetuosamente a la información del público. Abogado interino de Sla Turko Luhaka Nairam Pnar. Y hemos llegado al final de nuestras noticias. Os quiero.